Para resolver una ecuación cuadrática, a este lado tiene que estar el igual a 0 y por acá todo factorizado. Y este el 0 acá. Ahora para factorizar aquí, vemos que se repiten estos términos. Se repite el x, así que sacamos un x afuera así. Si de acá hemos sacado un x, ¿qué queda? Un 8 y otro x más, ¿verdad? Porque estaba con exponente 2. Se comprueba x por x, x al cuadrado. Baja más. De acá también hemos sacado un x, así que queda 12. Baja el 0. Siempre que una multiplicación esté igualado a un 0, entonces significa que o este factor es igual a 0 o este otro factor es igual a 0. Listo. Ahora, acá esto ya es una respuesta porque acá el x ya está solito. Ahora falta despejar aquel x y por ello vamos dejándolo por acá. Y el que no tiene x lo trasladamos. Y acá es más 12, pasa como menos 12. Ahora el que multiplica, siempre pasa al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Porque ambos números se pueden dividir exacto entre un mismo número. ¿Entre cuál? Entre 2, pero también entre 4. De frente, a ver, 12 entre 4 a 3. Abajo 8 entre 4 a 2. Arriba quedó 3 y abajo quedó 2, así que tenemos dos resultados. x igual a 0 o x igual a menos 3 medios.